¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al esperado ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viendo viejo No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso No sé lo que pasa Ya sabes que me estoy viendo viejo Tantaré que hacer las cosas y así No hay silencio Y no hay silencio No puede ser que esto me preocupe Si estoy así, qué bueno, qué bueno Para qué, cuántos años después Si es que ahora me da cuenta Que no tengo, yo soy un acuerdo No pienses que no estoy, qué bueno, viejo No acabé de hacer las cosas a su miedo Si no lo olvidaré, corto hacia el tiempo 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 Si no lo dejas, corto hacia el tiempo Dijo el tiempo